Aquí tenemos tres cajas. En esas cajas vienen los tamboretes para este espacio. Vamos a abrirlas, armarlos y acomodarlos en todo ese espacio. Bueno familia hermosa, ya abrí las cajas. Vienen así de protegidos. Y parece que es fácil de instalar. Vamos a ver. Aquí tenemos ya el asiento y los tubos para armarlo. Vamos a ver que tal quedan. Este tapón negro lo vamos a remover porque se tiene que remover para poder instalarlo. Ya tenemos la base de metal armada. Es bastante fácil de colocar. Ahora vamos a hacer este. Vamos a colocar este aquí arriba. Pero este sí lleva tornillos. Estos son los tornillos. Lleva cuatro y la llavecita que vamos a estar utilizando. Bueno familia hermosa, yo voy a mostrarles cómo es que los voy a ensamblar. Los banquitos y como pueden ver pues están los cuatro orificios ahí. Vamos a colocar la base de metal que quede exactamente en los orificios que tiene para colocar los tornillos. Y yo lo que hago es poner uno de cada extremo para que no se nos... Para que queden pues bien instalados. ¿Ven? Aquí. Es súper fácil de instalar. Ya se puede ver allí. Ponemos el tornillo. Damos vuelta con la mano. Con los dedos. Apretamos un poco. Después vamos a estar utilizando esta llavecita. Y vamos a dar... Pues vuelta. Y nada más de asegurarnos que quede esto bien instalado para la parte donde tiene que ir. Así que nada más apretamos con la llave. Y voy a mostrarles el siguiente paso después de esta. Y ya que tenemos la base así. Vamos a seguir con estas partes. Vamos a seguir con estas partes. Y esto es más fácil. Solo colocamos el tubo. Aquí. Presionamos. Que quede súper súper instalado. Y después. Vamos. A colocar. Ay perdón. El asiento. Voy a tratar. De hacerlo con una sola mano. Con una hermosa. Que es un poquito difícil. Vamos a subirlo para otro. Sí. Sí se puede. Ahí está. Son de tela. De terciopelo. Están hermosos en realidad. Bueno, familia hermosa. Para que lo vean mucho mejor. Ahí está la base de abajo. Que son. Pues. El disco de las patas. Y este es el tubo. Acá tenemos el asiento. Y lo que quiero que vean. Es que lo voy a armar con una sola mano. Solo voy a. A instalar. El tubo aquí. Que quede apretado. Ya está. Y después. Poner esta parte. Con una sola mano. No es fácil. Pero ahí está. Presionamos. Y ya quedó. Y bueno. Familia hermosa. Así quedaron nuestros tamburetes. Recuerdan que en el video de navidad. Estuve diciendo que no teníamos tamburetes. Y que pronto llegarían. Pues hoy llegaron ya familia hermosa. Antes teníamos cuatro. Y pues ahora ya son cinco. Y quedó uno extra. Para usar. Así quedaron. Muy bonitos. Son súper fácil de instalar. Son de tela. De terciopelo. Así que los vamos a estar protegiendo con un líquido. Para que no se vayan a manchar. Y pues cuidarlos familia hermosa. Así quedó. Mi isla. Les comparto. Como se ve. Ya la cocina. Con los nuevos tamburetes. Están muy bonitos. En realidad. Voy a estar utilizando cinco. Y quedó uno extra. Como ya les dije. Quedaron perfectos. Y hermosos. Les voy a dejar el enlace. Pues si les interesa. La verdad. Están económicos. Nada más que si son de tela. Pero está bien. Para los demás. No. No. No.